Todo lo que está por pasar. Seguimos haciendo Ciudadano ADN, junto a Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Escuchaba a Paula Bravo hoy día en el País ADN dar cuenta de algunos detalles a propósito de esta vacunación que se ha implementado también en el metro, porque la campaña de la influenza ha sido todo un tema en las últimas semanas. Ha habido cuestionamientos, ha habido reclamos, pero también ha habido mucha concurrencia de personas a los distintos vacunatorios. Yo tuve la suerte en los últimos días de vacaciones de ir a vacunarme contra el COVID y había harta gente vacunándose, la verdad. Cosa que me llamó la atención, me gustó y algunos se quejaban y yo les decía, bueno, pero ¿por qué no vino antes? Porque efectivamente recordaba que esto partió en marzo. A nosotros aquí en la empresa nos vacunaron en abril, pero ya había llevado varias semanas. Así es que lo dijimos al comienzo, efectivamente puede ser perfectible la campaña, pero también hay que hacer el mea culpa y nosotros dejamos las cosas a última hora cuando las autoridades dijeron que este año la cosa se iba a venir difícil. ¿Cómo está ahora la vacunación? ¿Qué pasa con los grupos de riesgo? ¿Cómo va a continuar? Es lo que queremos saber. Está con nosotros el Saremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto. ¿Cómo estás, Saremi? Buenos días. Hola, Saremi. Buen día. Bienvenido al ciudadano. Muy buenos días, Sandra, Cristian y muchas gracias por la invitación a Ciudadanos ADN. ¿Usted se vacunó? Sí, me vacuné. En un CESFAM. En el CESFAM no tuve ningún problema, me atendieron muy rápido. Fui con mis dos hijas pequeñas de 8 y 10 años y eso es importante. Tenemos más de 200 puntos en la Región Metropolitana que son locales establecidos. Son 180 CESFAM, donde efectivamente el horario de funcionamiento es desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde en el 100% y en muchos de ellos la atención hasta las 20 horas. Entonces es recomendable siempre preferir esos lugares. ¿Por qué? Bueno, obviamente no depende de ustedes, ¿no? Pero ¿por qué cree que se ha dado esto de mucha gente quizás desinformada? ¿Tendrá que ver con que reaccionamos cuando vienen las olas de enfermedades y no antes? ¿Y se producen de pronto ciertas confusiones con una campaña que, como decía Sandra, empezó hace mucho rato en rigor? Sí, efectivamente. Como usted lo está escuchando, partió en marzo, también con la comunicación de riesgo que este año efectivamente vamos a tener. Ya estábamos observando que estábamos teniendo una circulación viral mayor a lo que hemos visto en otro año y que los hechos fueron que efectivamente se adelantó la circulación de la influencia tipo A y bueno, ese mensaje también cuando se recoge, bueno, hay que de alguna manera pensar, y lo han dicho los expertos, la misma Organización Mundial de la Salud y todas las autoridades que también hay una fatiga pandémica en el fondo con el tema de las vacunas y que eso también ha afectado un poco la velocidad, pero aquí algo muy importante es que si bien ha habido, por supuesto, queremos que vaya más rápido todavía, pero hoy día ya son más de seis millones de personas, seis millones y medio de personas que se han vacunado contra la influenza. Específicamente, dentro de las campañas de influenza, no habíamos tenido nunca tanta cantidad de personas vacunadas a esta misma semana. Ahora, algo importante que pasó este año y que es muy importante destacar es que se agregó también un grupo, un grupo que son las personas 60, 65 años, que antes no estaban incluidas las campañas anteriores, por lo tanto la población susceptible es mucho más a poder vacunarse, también eso influye, pero eso independiente que nos tiene contentos por un lado que haya un número tan grande, por ejemplo, en los grupos de seis a diez años, tenemos un 78% de avance y un 92% en las personas que tienen patologías crónicas entre los 11 y los 59 años, que esa es una población muy importante porque es justamente ahí donde se ha visto y la evidencia da cuenta de que pueden haber consecuencias más graves de la salud, con enfermedades graves, neumonias, hospitalizaciones, incluso fallecimientos, pero tenemos algunos grupos que están rezagados. Seremi, hay dos preguntas en una. Esta vacunación sigue siendo enfocada básicamente en las personas que son de las poblaciones de riesgo que usted nos estaba mencionando y esa cantidad de personas que se han vacunado más o menos a un porcentaje en general del público objetivo, ¿cuánto corresponde? Ya, mire, es la organización mundial la que recomienda a los grupos prioritarios de la vacuna influenza y que porque justamente la evidencia científica es que en esos grupos donde pueden haber complicaciones graves más que en otros grupos de personas, que iguales son las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas. Y es por eso que las vacunas no son para todos y no es para toda la población, son solo para los grupos de riesgo. Y este año se incorporó a este grupo riesgo porque el año anterior eran los mayores 65, ahora son mayores 60. O sea, no son, perdón, que lo interrumpan, no son las que se entregan en el servicio público, pero se recomienda que todos se lo pongan y lo puedan comprar de manera privada también. Efectivamente, también está esa recomendación general. Ahora, un poco esta campaña siempre ha tenido un foco en grupos priorizados porque justamente es desde la misma Organización Mundial de la Salud que recomiendan que se pueda priorizar en aquellos grupos en los cuales hay evidencia que tiene complicaciones más graves como neumonios, hospitalizaciones y también incluso lamentablemente fallecimientos. Ahora, a nivel nacional llevamos un 69.49% de avance en la vacunación contra la influenza. Esos son 6 millones y medio de personas que están vacunadas y en la región metropolitana llevamos 2.400.000 personas vacunadas de una población objetivo de 3.600.000 personas. Esos datos efectivamente dan cuenta como de los promedios. Y para nosotros es muy importante avanzar en los grupos, en los grupos más rezagados que son las mujeres embarazadas, que es un grupo muy importante, también en los de 60 años y más, por supuesto, y los más pequeños de 6 meses a 5 años. Ahora, nosotros, es una oportunidad porque es importante entregar estas recomendaciones que también ustedes las discutían cuando lo estábamos escuchando, sobre todo a la hora de ir a vacunarse para no perder tiempo. Hay mucha demanda justamente ahora por vacunarse y la recomendación era ir a los vacunatorios establecidos. Por ejemplo, los vacunatorios que son públicos, los que mencionaba, CESFAM y consultorios, que son más de 180, tenemos las 52 comunas de la región metropolitana, son lugares que recomendamos como prioridad que se puedan elegir. Uno los puede verificar en mevacuno.cl y uno puede encontrar más cercano a la casa o al trabajo. Y aquellos que quieren ir a un vacunatorio privado, bueno, lo importante es agendar con una semana de anticipación esa vacunación para que no puedan perder tiempo. ¿Y el vínculo, alianza con el metro? ¿Qué balance podemos hacer de eso? Hay bastante info que han ido subiendo. Se han producido también algunas confusiones a comienzos de semana y también ahí me parece un cruce de información que no era del todo nítido. ¿Qué evaluación hace? Y me imagino que van a continuar, ¿no? Un lugar donde transita mucha gente. Sí, van a continuar. Por ejemplo, en el fin de semana, los días de patrimonio, estuvimos en la región metropolitana a más de 80 vacunatorios, muchos de ellos extramurales. Tenemos permanentemente vacunatorios extramurales, no solamente en esta alianza con metros, sino también, por ejemplo, en ferias, en plazas. Estuvimos con... Se inauguró un punto de vacunación en la municipalidad de Santiago, en la Plaza de Armas, también en la Plaza de Armas Maipú, también, y hace poco también en la Plaza de Armas de Ñuñoa. Hay muchos puntos extramurales y, por supuesto, los del metro son muy importantes. Efectivamente, lo que... Respecto a los distintos puntos que se habían anunciado por metro, el... que están en la estación Los Leones, San Ramón, Pedro y Grecerda, Universidad de Chile, San Pablo y La... y Lo Prado. En el caso de la Universidad de Chile, es la próxima semana, porque se van alternando de una semana. En el caso de la Universidad de Chile. Pero ahí son... Son puntos que también es importante poder acercar a las personas. Pero aquí también algo importante es que los trabajadores tienen derecho a pedir medio día administrativo. Hasta eso está en el Código del Trabajo. Lo pueden pedir con dos de anticipación a su empleador. Y ese medio día administrativo lo pueden ocupar justamente para ir a un vacunatorio que esté en un CEFAM o que esté en algún vacunatorio privado, para que justamente puedan planificarlo con tranquilidad. No puedan tener una espera más ya de lo normal, porque cuando efectivamente hacemos estos operativos para acercar las vacunas, hay una demanda muy importante en las plazas, en el metro. Y bueno, por supuesto, los equipos llegan las vacunas que estén disponibles hasta que se agote el stock que disponen, porque hay que cumplir con una cadena de frío para que también nosotros como Ceremi recordamos como autoridades sanitarias que las vacunas de alguna manera se hagan con la completa seguridad, que no tengan ningún problema con la cadena de frío para que llegue justamente al brazo con las mejores condiciones de seguridad de las personas que se van a inmunizar. Estamos conversando con el Ceremi de Salud de la Región Metropolitana Gonzalo Soto a propósito de la campaña de vacunación contra la influenza y cómo se ha potenciado durante las últimas semanas para que más personas puedan ir a vacunarse, sobre todo pensando en los grupos de riesgo, también las personas de manera privada lo pueden hacer particular. Hay hartas empresas que lo hacen también. Se felicita a aquellos que toman esa iniciativa. Ceremi, ¿y hasta cuánto dura esta campaña? O sea, la campaña va a seguir avanzando hasta cumplir el 85% de la cobertura. No obstante, después de eso también van a estar disponibles el estoque que quede de vacunas de influenza, pero es muy importante que esto va a seguir. El objetivo siempre es poder llegar al 85% de inmunidad. Estamos a un mes de todavía que termine el otoño, o sea, estamos en otoño todavía, tenemos todo el invierno por delante, y hay que considerar que cuando uno se vacuna contra la influenza tiene varios días para generar esa inmunidad, por lo menos una o dos semanas. Entonces, es importante hacerlo con anticipación. Si estoy en el trabajo, puedo pedir permiso, planificar una mañana, y esa media mañana no se puede descontar. Por ley se tiene que respetar esa media jornada para ir a un vacunatorio. Y aquellos que van a ir a estos operativos tramurales, hacerlo con paciencia bien temprano, en el caso de estos operativos que generalmente están en las plazas u otros lugares, y la recomendación es asistir a esto más de doscientos veinte puntos que tenemos en la región metropolitana, que son permanentes, que son en los más de casi ciento ochenta CEFAM y consultores que tenemos. Y es un poco a planificarse, y a planificarse en familia, sobre todo, por ejemplo, el grupo más resacado que tenemos son de la mujer embarazada, que tenemos un cuarenta y dos por ciento. Y resulta que la inmunización contra la influenza de una mujer embarazada es segura en cualquier etapa de la gestación, es segura y eficaz. Y además le transmite al bebé que está por nacer también la inmunidad esos primeros seis meses de vida, donde justamente no se puede vacunar a un recién nacido, o sea, a un menor de seis meses contra la influenza. Y es fundamental también que la lactancia materna sea exclusiva hasta esos seis meses, porque a través de la leche, justamente, la madre puede proteger a ese bebé. Ahora, una vez que cumple seis meses, lo importante es vacunarlo contra la influenza. Algo que quiero destacar es que también hemos incorporado, el Ministerio de Sur incorporó, el Ministerio de Segimab, que es un medicamento que se inocula y que entrega inmediatamente que se inocula con las defensas contra el virus incisial. El invierno pasado, el año pasado, tuvo una situación muy crítica con la circulación del virus incisial. Si bien hoy día baja la circulación, puede aumentar las próximas semanas. Y ahí es fundamental que los bebés entre cero y seis meses estén todos vacunados contra el virus incisial o el BRS con este medicamento del Nilsivimab, que está en todos los vacunatorios también, como mencionaba, los más de 220 vacunatorios de la región metropolitana y en todas las maternidades. Tenemos un avance 83%, pero aquí queremos llegar, ojalá, al 100%, porque lo importante es que si tenemos este medicamento, que somos el primer país Latinoamérica que lo tiene disponible para justamente evitar las complicaciones contra el virus incisial, que este medicamento previene entre un 80% y 90% con las complicaciones y sobre todo los más vulnerables, que son los más pequeños. Sí, ¿no? Y después de las complicaciones que vivimos el año pasado, además, con el tema del virus, que además muchas veces se juntan virus, no es solo una sola condición. De repente hay influenza, rota virus, se me está... Exacto, ¿no? Efectivamente. Hoy día tenemos un 65% de la circulación es de influenza, un 61% de influenza tipo A y tenemos un 20% de rinovirus y después ya mucho más bajo los otros virus, pero lo que se espera es que el virus incisial pueda aumentar su circulación en las próximas semanas y aquí es vital que las personas y un poco el llamado y muy agradecidos por el espacio, si tienen en su grupo familiar a un recién nacido que no cumplió los seis meses, tienen que llevarlo al vacunatorio para que se vacune con este medicamento contra el virus incisial, que es muy agresivo con los más pequeños, por eso es muy importante que estén vacunados y aquellos que tengan más de seis meses tienen que vacunarse con otra influenza, la vacuna es segura y previene entre un 80% y 90% de las complicaciones, justamente a los grupos riegos que son las personas que se ponen a vivir las consecuencias más negativas si se infectan con el virus que son las personas mayores, los más pequeños, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas. El foco está y va a seguir estando en el tema de los virus respiratorios y todo, pero también le queríamos preguntar sobre el tema del foco que hay en la fiscalización de los carros de comida callejera, lo que aquello significa también con repercusiones para la salud, hemos visto algunas historias y todo aquello en años anteriores. el énfasis de eso en este 2024 ¿alguna data? ¿alguna info que se haya podido bajar de esa fiscalización? Sí, hemos estado, bueno, desde que asumí como Ceremi y con todo el equipo hemos estado muy firmes trabajando en esto, sobre todo con la recuperación de los pasos públicos, con la delegación presidencial, con carabineros de los distintos municipios y en este trabajo colaborativo con ellos hemos podido ya levantar que desde el año 2023 hasta la fecha son más de 73 toneladas de alimentos que hemos decomisado en conjunto con los municipios de Carabineros y que ahora están todos en un relleno sanitario porque ahí tienen que estar porque esta comida que se vende preparada en la calle no cumple ninguna norma sanitaria. Muchas veces estas comidas tienen, por ejemplo, chichacoli porque las mismas personas que pagan no tienen donde darse la mano, ellos van al baño y eso lo contamina en los alimentos. Salmonella, listeria, o sea, es un riesgo muy grande. Son más de 2.000 operativos que se han realizado en el último año junto a los municipios y también con Carabineros y destacar que hemos estado justamente en los puntos más críticos de Santiago, en Los Valledores, en La Vega Central, estuvimos hace poquito ahí en Maruri con el alcalde y con Carabineros, hemos estado en el Matadero Franklin y por supuesto hay lugares que ya se han podido recuperar, o sea, por ejemplo, ese lugar del Catedral con Puente, que era un lugar que prácticamente no se podía caminar hace 2 años atrás, ya se puede caminar, está despejado, pero por supuesto un problema que lamentablemente a veces se mueve el lugar en la región metropolitana y los equipos de seguridad municipal de nosotros y Carabineros tienen que como redirigir un poco lo operativo. Ahora, hay un problema que es muy importante es que hay una demanda por consumir estos alimentos. ¿Por qué? Porque las venden más barato, pero lo barato cuesta caro. Lamentablemente, esto, como usted lo mencionaba, han provocado brotes por enfermedades transmitidas por alimento, o sea, tenemos gente hospitalizada por este problema y hoy día necesitamos hoy día el 100% de la red concentrada, sobre todo lo que son las camas pediátricas adultos, en los virus respiratorios, no en las personas que se enferman por consumir estos tipos de productos en la calle, por eso el llamado es muy importante a no consumir alimentos preparados en la vida callejera, es muy arriesgado y lo más importante, no sabemos que estamos comiendo, o sea, realmente hemos visto, yo he estado en un operativo que realmente es nauseabundo el olor que tienen estos productos, pero después los cocen y el olor pasa un poco, a veces los congelan incluso en mal estado y los descongelan al momento de la venta y la verdad es bien complejo en ese operativo aguantarse esos olores porque la verdad es que es muy muy complejo. Sí, bueno, pasó también con el tema de la leche falsificada, ¿no? Cada vez tenemos que tener más seguridad respecto a lo que consumimos, pero lamentablemente el mercado informal en general no tiene, no cuenta con esa certificación y con esa garantía de calidad, así que a preocuparse también de aquello. Ceremia de Salud de la Región Metropolitana Gonzalo Soto, muchas gracias por haber estado con nosotros en el Ciudadano ADN. Muchas gracias a Sandra y Cristian por la invitación de Ciudadano ADN y muchas gracias y a todos los auditores. Que estén muy bien. Que tenga un buen día. Gracias a todos.